Sin discusiones, cancelan 96 ONGs más, aumentan a 440 las ilegalizadas. La Asamblea controlada por el orteguismo cumplió otra orden de cancelación masiva de personerías jurídicas. En solo minutos, los diputados aprobaron la iniciativa que desaparece a 96 organizaciones no gubernamentales. Es la mayor cantidad de ilegalizaciones que ha ejecutado el legislativo en una sola sesión desde el año 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzó a implementar este método de venganza política. La iniciativa contó con el voto favorable de 75 diputados, 14 se abstuvieron y dos presentes no votaron. A diferencia de otras sesiones, esta vez no hubo discusiones. Se abrió la votación y en minutos las 96 organizaciones quedaron sin sustento legal para operar. Déjanos tus comentarios, comparte y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagan para que estés al tanto de las noticias más relevantes del país. Somos lo último Noticias Nicaragua. En la nueva lista de ONGs canceladas se encuentra el Centro de Estudios Internacionales, CEI, que dirigía a Zoil América Narváez, la hijastra del dictador Daniel Ortega que lo denunció por abuso sexual en 1998. También fue ordenado el cierre de las Asociaciones Profesionales de Nicaragua, CONAPRO, la Asociación Civil de Cafetáveros de Matagalpa, la Fundación para el Desarrollo de las Reservas Silvestres Privadas de Nicaragua y el Instituto Nicaragüense de Desarrollo, INDE, este último considerado el brazo social del Consejo Superior de la Empresa Internada, COSEP. No obstante, el INDE aseguró el miércoles en un comunicado la medida no limitará sus operaciones, ya que desde el 2014 dejó de ser una organización supervisada por el Ministerio de Gobernación. Explicó que por encontrarse inscrita en el Registro de Cámaras, Federaciones y Confederaciones su actividad es supervisada por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC. Dicha cancelación no perjudica su estatus jurídico actual y, por lo tanto, continúa operando normalmente, informó. La iniciativa que fue presentada con carácter de urgencia por el diputado orteguista Filiberto Rodríguez y los argumentos que expone son que las ONGs no se inscribieron como agentes extranjeros, siendo estos sujetos obligados, no presentaron estados financieros con desglose detallados, juntas directivas vencidas, no reportaron donaciones provenientes del exterior, así como tampoco brindar información sobre la identidad y origen de todos sus donantes, con nombres, apellidos, cédula de identidad y pasaporte. Incumplimiento de la inscripción en el registro como agentes extranjeros. Segundo, estados financieros conforme a los periodos fiscales con desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones. Tercero, juntas directivas violentando lo establecido en la ley número 1115, ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro. También lo señala de políticas carentes de transparencia, integridad y confianza pública, Como parte de la ola represiva en contra de las ONGs, en lo que va de 2022 el régimen de Daniel Ortega por medio del Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional, ha ordenado ilegalizar a 373 asociaciones. En total, desde diciembre del 2018 el orteguismo ha despojado de legalidad a 440 organismos, entre nacionales y extranjeros. La operación de exterminio de ONGs incomodas al orteguismo se incrementó a partir del 6 de mayo pasado, tras la entrada en vigor de la nueva ley general de regulación y control de los organismos sin fines de lucro. El colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más condena la reciente escalada represiva de parte del gobierno y Estado de Nicaragua en contra de organizaciones de sociedad civil. Con el reciente decreto legislativo de cancelación de 96 organizaciones, la Asamblea Nacional aumenta desde el 2018 en más de 70 organizaciones de promoción social y desarrollo canceladas, de mujeres más de 40 y de gremiales de arte y de ciencia y cultura con más de 30 organizaciones también. Desde el colectivo condenamos esta escalada represiva, exigimos el cese de la represión y la liberación de todas las personas presas políticas. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias!